hola por acá te saluda nuevamente tu amigo el senpai y hoy te traigo un nuevo vídeo pero antes por favor te pido que te suscribas acá abajito del vídeo y activa esa campanita de notificaciones para que te mantengas informado de todo el contenido que estaremos subiendo al canal y antes de comenzar con la información quiero decirles a todos mis suscriptores que soy team key team key hasta el final ahora sí vamos con información en el evento de la anime japan 2023 que se va a estar celebrando en el mes de marzo se podría dar nueva información sobre la temporada 3 de class room of the lead que ya está confirmada para estrenar en este año sólo que desde que finalizó la emisión de su temporada 2 no habíamos tenido más detalles sobre el estreno de la tercera temporada esperemos que en los días del evento que se celebre la anime japan 2023 nos den la fecha y el primer teaser de lo que veríamos en la nueva temporada que lo más seguro pero esto ya es una opinión personal que al igual que su temporada número 2 sea estrenada en la temporada de verano de este año pero bueno esperemos que en los días del evento se nos dé más información al respecto pero bueno esta es toda la información que te traigo hasta el momento sobre la temporada 3 de class room of the lead estaremos al tanto en el mes de marzo del anime japan 2023 y de toda la información que se vaya dando los días del evento si te gustó el vídeo recuerda que puedes suscribirte también regálame un like me ayudaría muchísimo a crecer en este canal por acá te hablo tu amigo él es en pai y será hasta una próxima oportunidad